Mi nombre es Leticia Galindo Rodríguez y mi labor es en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la Facultad de Medicina Veterinaria y Azotécnica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Remontando a viejos tiempos, creo que es el gusto por el campo y trabajar con las personas. Muchas generaciones nuevas entran con la idea de trabajar con animales, pero bueno, en la época que a mí me tocó, realmente era más trabajar con las personas porque finalmente son las que se encargan de los animales, en su manejo, en su cuidado, en todo. Entonces, creo que trabajar realmente con los animales significa involucrarse en la parte personal, con los individuos y eso da retribuciones. A veces favorables, a veces no tan favorables, pero finalmente ha sido yo creo que mucho más cosas positivas los que me ha arrojado esta profesión que negativas. Con esto, bueno, yo decidí por obviamente contactos familiares y todo, que desde a mediana edad de joven empecé a decidir por la medicina veterinaria y azotécnica. Yo creo que los retos que me enfrenté en aquel tiempo, que éramos muy pocas mujeres veterinarias, de un grupo de 45, éramos 5 mujeres, ahora la población, al menos en la UNAM, es del 60% son mujeres médicos veterinarios, o sea, es una población muy alta, mujeres veterinarias. Pero sigue siendo, sobre todo en el campo rural, la poca aceptación y confiabilidad que le dan a una mujer como para trabajar con animales, sobre todo animales mayores como bovinos o equinos, ¿no? Los productores y también las señoras de los productores les dan mucha, o les, al inicio les dan poca confianza para decir, bueno, ¿cómo puede una mujer jovencita venir a manejar una vaca o un toro? Pero cuando ellas ya están integradas, por ejemplo, las mujeres, las estudiantes de veterinaria que hacen el servicio social realmente en comunidades donde no hay señal de celular, de internet, caminan una hora en terracería para poder llegar a la comunidad y les demuestran que pueden tratar a una vaca, que la pueden sujetar, que la pueden derribar con seguridad, que la pueden dar, hacer cirugías, hacer cualquier tratamiento clínico, es cuando ellos empiezan a tomar confianza para poder darles todos sus animales al tratamiento. Si bien cuando se sienten mal van a un médico, les duele la muela, van a un dentista, pues si tienen un animal enfermo que acude a un médico veterinario, sea hombre o sea mujer, ¿no? Los médicos veterinarios están preparados para atender casos clínicos, para tener cuidados preventivos, para tener propuestas de asesorías o técnica. Lo importante es aquí sobre todo para los jóvenes que no desesperen, que hay que tocar muchas puertas antes de que se abran algunas, si se cierra una, se abre otra. Entonces yo creo que ejercer la profesión con rectitud, con honestidad y con ética, eso es lo importante. Nunca, nunca dejen de desempeñar la profesión donde estén, con los valores que deben de tener como profesionistas.